Y recibimos aquí en el Foro de Noticias México a Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez. Gracias por acompañarnos, alcalde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Brenda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, alcalde. Manuel, ¿cómo estás? Gracias. Bien, pues hay muchos temas de qué platicar justamente en la alcaldía, sobre todo en materia de seguridad. Fueron pioneros en Sendero Seguro y ahora muchas otras alcaldías incluso están imitando esta parte del proyecto enfocado en la seguridad. ¿Qué otros temas tenemos para platicar sobre? De hecho, nosotros desde el primer día diagnosticamos que uno de los grandes temas iba a ser el tema de la seguridad. Más allá de las facultades que tenemos hoy las alcaldías en materia de seguridad, decidimos desde el primer día asumir el reto. Te pongo un ejemplo. Pasamos de tener 74 elementos, contratados por la alcaldía a tener 300 al día de hoy. Pasamos de tener cero patrullas por parte de la alcaldía a tener más de 60 equipos de proximidad. Invertimos en equipo, invertimos en inteligencia. A cierre de año instalamos, que de hecho ya se van a poner en operación, con presupuesto de la alcaldía, cuatro arcos. Estos arcos que los conoce mucha gente en las carreteras de este país. Y principalmente estos arcos lo que nos van a permitir es combatir el robo a vehículo. Pero ya sea en la alcaldía o en otro punto de la ciudad, hay que decir que la Benito Juárez es una de las alcaldías más transitadas porque es alcaldía de paso. Y nosotros hemos hecho este esfuerzo precisamente porque creemos que el tema de la seguridad es el tema más importante, el más sensible. Hemos tenido más de 12 desmantelamientos en coordinación con la policía de investigación de bandas de colombianos de robo a casa habitación. Eso también hay que decirlo porque se dice muchas noticias sobre el tema de la inseguridad. Pero hay cosas y hay operativos exitosos que se han llevado a cabo y 12 desmantelamientos, estamos hablando de uno por mes en el último año. Y eso precisamente lo que nos ha permitido es disminuir, no estamos diciendo que se ha acabado, pero disminuir los índices delictivos en el tema de robo a casa habitación. En robo a negocio hace unas semanas también se logró la detención de una banda relacionada con cuatro eventos en Benito Juárez. Y ha sido también una inversión en la mejora de los policías. Hemos dado premios a los policías, a los ministerios públicos anuales aproximadamente de 25 mil pesos a los elementos, a los peritos, a los elementos de la policía de investigación. Porque el tema de la seguridad, si no lo resolvemos también en dignificar las condiciones de la policía, no vamos a llegar a ningún lado. Y ha sido un esfuerzo, una coordinación constante con el secretario de seguridad, con Omar García Garfush, porque creemos que las cosas tienen que ser así. En función de mejorar las condiciones de los policías y por supuesto con la OE Fiscal para también contribuir a las investigaciones que hace la policía de investigación. Platicábamos hace unos meses, Santiago, sobre las necesidades que tenía la población, sobre todo en la alcaldía en diversos puntos, ¿no? Colindante quizá con algunas otras alcaldías. Es correcto. ¿Qué balance darías y qué necesidades ahora son las que está exigiendo la ciudadanía de Benito Juárez? Pues mira, como te decía, el tema de seguridad, el número uno, el tema de infraestructura. Estamos teniendo una apuesta muy importante en el que hoy la infraestructura de Benito Juárez sea una infraestructura de punta. Es decir, hoy tenemos ya en la colonia de la Arbarte polígonos establecidos de concreto hidráulico. Sabemos que es una de las necesidades por el paso, por la afluencia que se tiene. Estamos invirtiendo en mejorar las calles con estas características. Son calles que en 15, 20 años no va a haber un solo bache. Ahora sí, como decimos a los vecinos, disculpen las molestias. Pero por supuesto que estamos haciendo apuestas porque la infraestructura sea de la mejor calidad. Estamos, el año pasado captamos más de 3 millones de litros de agua de lluvia con una tecnología que estamos implementando en la alcaldía, que estamos captando agua de lluvia. A través de un mecanismo le estamos haciendo apta de consumo humano porque creemos en que en eso tenemos que colaborar y coordinarnos con el gobierno. Ustedes saben que cuando hay épocas de escasez de agua de lluvia por las maniobras que se hacen en Lerma, pues Benito Juárez resiente mucho esta problemática. Y precisamente también lo estamos haciendo para buscar y evitar o tratar de ser lo más autosustentables, autosostenibles como una alcaldía, insisto, que le apuesta por su seguridad, que le apuesta por mejorar la infraestructura, que le apuesta por el medio ambiente. Y creemos que ese es el tenor de lo que hoy también los vecinos requieren y que de primera mano podamos atender estas necesidades. Como ustedes saben, somos el gobierno que más allá a veces de que tengamos o no las facultades, es el gobierno al primero al que le tocan la puerta y si pasa algo, la responsabilidad muchas veces recae en la alcaldía. A veces sin tener ni el presupuesto ni las facultades, pero no lo estamos escondiendo abajo de la mesa, estamos asumiendo este reto, por eso también el tema de seguridad lo asumimos como propio, como coordinado. Y es hoy en día el fortalecer estas capacidades y el poder dar mejores resultados. También ha habido trabajo ahí en el rescate de áreas verdes y en el mejoramiento de algunas de ellas. Es que también en Benito Juárez, hay que decirlo, hay muchísimas zonas justamente propicias para esto. Bueno, hay que decir, Benito Juárez es una de las alcaldías que más animales de compañía tiene. Sí, de más. Y hay que decirlo. Y por supuesto que en todos y cada uno de nuestros parques tenemos espacios exclusivos. El pet friendly, claro. Claro, para que convivan las mascotas. ¿Tú tienes mascota? Yo tengo un perro, imagínate, aparte un perro grandote, un laudador. Entonces, el tema es que hoy las familias tenemos no solamente hijos, también tenemos mascotas y los queremos como a los hijos, hay que decirlo. Y hoy en día nos hemos preocupado también por darles espacios en donde se puedan convivir con otros animales de manera segura, de manera también confinada. Y por supuesto tenemos los parques más visitados o de los más visitados de la ciudad. Hablamos del parque Esparzoteo ahí en la colonia Nápoles, del parque hundido que tenemos aquí. Nosotros nos vamos ahí a recrear. Correcto. Uy, sí. Un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Después del programa. Nos vamos a los columpios que están ahí. Sí, sí, a los columpios. Un ratito. Sí, sí. Pero el parque Los Venados, ustedes saben, a partir de que se construye la línea 12 del metro, una de las estaciones es parque Los Venados. Los fines de semana tienen una gran afluencia de población que no solamente es de la alcaldía, pero por supuesto que también estamos haciendo un esfuerzo para darles a ellos un muy buen servicio y espacios públicos y espacios verdes de primer nivel. ¿Qué acciones vienen en los próximos meses, Santiago? Pues mira, seguiremos trabajando. De hecho, les voy a hacer la invitación ahí para que podamos hacer una transmisión desde nuestro nuevo centro de control y comando, desde nuestro centro C2, porque la apuesta de la seguridad, por supuesto que es aumentar el número de patrullas, por supuesto que es aumentar el número de elementos, pero no vamos a llegar a ningún lado si no tenemos información, si no tenemos inteligencia. Y esa es la gran apuesta en el tema de la inseguridad. Hoy en día, yo se los digo, no van con letreros de soy ratero o soy parte de un grupo criminal. Muchas veces ya se mimetizan, muchas veces ya se infiltran a veces en nuestros entornos. Y la manera de poderlos sacar de la sociedad, hay que decirlo, a la que le están haciendo daño, es a través de la inteligencia. Esa es la gran apuesta que tenemos. De manera frontal, lo he dicho muchas veces, a los delincuentes en Benito Juárez no les vamos a dar tregua, los vamos a confrontar, los vamos a atacar, vamos a seguir desmantelando grupos delictivos, pero es a través de estas herramientas, como es la información, como es la tecnología, como es la inteligencia, y por eso este nuevo centro de control y comando que nos va a permitir, insisto, coordinarnos mejor con la Secretaría, con la Procuraduría, con el gobierno de la ciudad, pero también tener información que nos permita hacer operativos más específicos para lograr algo que queremos hacer, no solamente que sea el mejor lugar para vivir, sino que sea el lugar más seguro para vivir de la Ciudad de México, la Alcaldía de Benito Juárez. Nos estamos viendo pronto en la televisión por allá. Bueno, allá nos vemos. Sí, 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 nos vamos a invitar. Gracias, gracias.